muy buenas a todos muchachos qué tal estáis espero que estéis bien y bueno siguiente episodio de esta zona en la zona de los budas que os dije de poder de las tres zonas principales donde se suele juntar os dije que os iba a subir pues las tres dando mi punto de mi opinión mi punto de vista lo que sea de lo que me han parecido a mí y bueno que contaros de ella pues la verdad era la primera vez que lo juntaba en esta zona no tenía ni puta idea de cómo lo iba a hacer pero bueno me salió una ronda 40 y pico parchear el arma si la tenéis parcheada mucho mejor aunque bueno con el tiempo que la tengáis parcheada se os quitará solo es una putada bueno face 7 en mano mejorada para tener un poquito más de 5 balas más la verdad que aprovechar la calavera pues en esta zona se aprovechan muy muy bien porque sólo te vienen por aquí te van a venir por esta zona de aquí nada más y la verdad no es un respawn que sea muy rápido a la hora de subir rondas es bastante lento si lo comparamos por ejemplo con el de red el restaurante que ya los os subí esa zona de ahí y bueno pues más o menos pues juntarlos a la hora de juntarlos tener un poco podemos juntarlo dando vueltas para un lado como para otro consejo yo aquí siempre miro pues cuando disparo doy en la vuelta así en corto por esta zona para que se contamine en casi todos excepto algún lento por ahí que siempre quede y bueno siempre que doy la vuelta intento darla siempre miro hacia arriba hacia el pasillo ese porque yo salto pues por la viga esta que está aquí casi siempre suelo subir por ahí y saltar y siempre miro por ahí para que no me encierren jodido aquí pues eso el pasar cerca de las columnas la verdad me sentía muy inseguro muchas veces me quedaba así un poquito pillado me quedaba atrapado en algunos sitios que decía yo pero como con coño me quedo aquí pillado es una putada la verdad eso diferencia entre este y el restaurante pues eso a la hora de subir rondas el respaldo es muy lento gastaremos mucha munición muchísima munición porque date cuenta que pues oleada prácticamente vamos a gastar un disparo es muy difícil de que pues encadenemos pues hasta ronda ya bastante bastante alta yo digo me hizo una cuenta y pico la verdad pues tiene el respaldo muy esta zona pues muy lejos la verdad te vienen de muy atrás desde la n 94 vienen incluso zombies lo cual pues dificulta eso que los podéis encadenar y bueno pues aquí como os iba diciendo veis yo utilizo esto cuando doy un disparo pues doy la vuelta más en pequeño más así cuando ya casi tengo los 24 intento bueno los que salen aquí por de la ventana está de arriba se suelen contaminar algunos hay veces que podemos contaminar casi dos oleadas pero muy muy difícil la verdad os lo digo podéis dar pues aquí yo me pongo a dar las vueltas en sentido contrario para que lo veáis siempre tenéis que tener cuidado de ese pasillo que sale de arriba que os pueden encerrar veis como siempre que voy a saltar por esa columna de frente no me va a venir nadie me paro un poco antes de saltar siempre me quedo esperando un poco manía que tengo ahí la verdad no me ha gustado nada este sitio porque principalmente eso lo que os iba contando es un sitio muy muy lento para subir rondas la verdad bastante seguro si es eso hay que decirlo es muy difícil pues que caigáis aquí la putada de caer aquí si caéis tenéis pues como todos los sitios os puede trolear el huishu depende donde salgáis y si no tenéis huishu os revivís si es el principio de una ronda o mitad de una ronda pues largaros de aquí puede ser un suicidio pues tirados para la casi 74 puede ser un suicidio de vosotros mismos y bueno chavales esto es lo que me ha parecido a mí un like un favorito que sabes que me ayudan mucho suscribiros para más vídeos besitos en el ojal para todos adiós y 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